Solo fue una historia que yo respondí La cual te vi, eras tan linda No esperaba respuesta de ti Me sorprendí Entonces comencé a hablar contigo Me dejaste encantado con tu personalidad Y yo me imagino cómo hacer estar contigo Contemplando lo que haces al pintar Si tú te vieras como yo a ti te veo Te cegarías por tanto fuego Que rabias pedacito de sol cada que te veo Si por besarte tuviera que ir al infierno Lo haría Y así después poder presumir a los demonios Que estuve en el paraíso Sin necesidad de entrar Sin necesidad Oro Entonces comencé a hablar contigo Me dejaste encantado con tu personalidad Y yo me imagino cómo será estar contigo Contemplando lo que haces a ti Si tú te oyeras como yo a ti te veo Desearías por tanto fuego Que arragas pedacito de sol Cada que te veo Si por besarte tuviera que ir al infierno Lo haría Y así después poder presumir a los demonios Que estuvo en el paraíso Sin necesidad de entrar Sin necesidad Si por besarte tuviera que ir al infierno Lo haría Y así después poder presumir a los demonios Que estuvo en el paraíso Sin necesidad Entrar Sin necesidad Sin necesidad